Así preparo el cerdo de una forma saludable para evitar freírlo. Iniciamos con la preparación de nuestra receta. A unos filetes de cerdo les vamos a colocar pimienta y sal en ambos lados y reservamos para refrigeración por aproximadamente 15 minutos hasta que se adoben. Mientras tanto vamos a preparar nuestro delicioso relleno. Para este utilizaremos manzanas cortadas en cubos, almendras, nueces y pasas. Agregaremos también azúcar morena, un chorrito de aceite de oliva. Mezclamos y colocamos una pizca de sal. Vamos a comenzar con el armado de nuestros rollitos. Sobre un plástico film colocaremos las tiras de tocinetas. Debemos ponerlas juntas para evitar que se rompan al momento de enrollar. Ahora vamos con los filetes de cerdo previamente adobados. Y sobre este el relleno que preparamos con anterioridad. Con la ayuda de nuestras manos y el plástico film vamos a ir presionando de manera que generaremos un rollo perfecto. Presionamos los bordes y cerramos. Este rollo lo colocamos sobre una capa de papel aluminio. Y vamos a cerrar de tal manera que no se escape el vapor por ninguna esquina. Y enviaremos al horno a 170 grados por aproximadamente 15 minutos. Mientras tanto vamos a preparar una salsa picante para gratinar nuestro rollito. Para esto utilizaremos ají cortado en cuadrados pequeños. Cebollas cortadas en cuartos. Y las colocamos en una licuadora junto con ajos, achiote, orégano seco, un chorrito de aceite. Y licuamos para luego salpimentar. Transcurrido el tiempo de cocción está listo nuestro saludable rollito de cerdo. Al cual le vamos a colocar nuestra salsa y enviaremos a gratinar por 10 minutos más al horno. Aprovecho para enviar un abrazo a Javier Pilamonta en la Tacunga, Ivón Torres desde Génova, Italia. Livia Reymundo y Jenny Mosquera desde Ecuador. Claudia Hernández desde Colombia. Y Raúl Viera desde Cuba. Que comentaron nuestro video de la pierna de cerdo. Hemos terminado de preparar nuestro delicioso enrollado de cerdo y tocino. Relleno de frutos secos. Esta es una excelente opción para evitar freír al cerdo y para acompañar nuestras comidas. Gracias por quedarse siempre con nosotros. Nos vemos en la próxima receta. ¡Delicioso! ¡Gracias! ¡Gracias!